No, no me la pagues, se la des a Fernando. Bueno, yo le entrego una. Hoy tenemos una función padrísima en nuestra arena Coliseo a las ocho y media de la noche. Vabulador Misterioso y Pantarita del Ringo contra Máscara 2000, Tornado de Arandú. En la otra edad, este, Transformer Coloso, ¿qué es usted? Sí, señor. Y Super Punk contra Rambo, Babyface y Maligno. Capitán América y Fuerza Aérea contra Chicano Infernal y Diluvio Negro II. Fugitivo y Doctor Misterio contra Abrillo y Cachorro. Y Aquel Dorado I contra Cometa Boy. Esta es el... Nuestra arena Coliseo. Nuestra arena Coliseo, claro, el que tenemos para hoy, el elenco que tenemos para hoy. Los luchadores nuevos de la nueva ola, como lo dicen, son los del cuerpo perfecto. Sí, señor. Usted ha estado aquí con nosotros, ¿verdad? Sí, cómo no. ¿Ha estado aquí en el programa? No, pero... Pero en la Coliseo. ¿De dónde esté? De México. Del DF. Muy bien, pues, lo vamos a hacer, mucha suerte. ¿Es técnico o es rudo? Técnico. Es técnico. Pues muy bien, señor, bienvenido. Y a ustedes también, vamos a ir a la arena Coliseo en la noche. Como si no ayer, anteayer, y el sábado, y el domingo, y toda la gente, entonces fue una pasada sensacional. La veo en la televisión, porque ahí está, por acá decimos nada, lo miren ustedes en la televisión. Entonces, en la noche, vamos a la Coliseo. Que le vaya muy bien, señor. Mucho gusto, saludable. Este es su casa, igualmente, señor. Que le vaya muy bien. Coloso y don Raúl. Un aplauso para él.